Amigos, amigas de Rock 111, ¿Cómo están? Soy Rafa Martínez y hoy estamos pues con mucho calor para empezar, pero además estamos muy internacionales el día de hoy porque pues desde desde muy lejos, desde Europa, nos nos visita esta banda que bueno, pues ahorita vamos a conocer un poco más de ellos. Yo ya me adelanté y más o menos ya vi de qué se trata, pero pues bueno, es mejor escucharlo de propia voz. Saludamos a nuestros amigos de Carpe Diem que bueno, pues siempre nos traen muy buenas bandas, muy buenas propuestas y pues los exhortamos a que sigan trayéndonos a estas bandas. A ustedes los invito a que se suscriban al canal y que apoyen a las bandas que aquí se presentan, obviamente pues también suscribiéndose a sus redes sociales y pues dando me gusta y compartiendo su música que aquí ustedes van a conocer y demás para que bueno, pues más gente en el mundo sepa qué onda. Y este, pues bueno, pues hoy estamos con una banda que viene de Francia. Ellos son Waiting for World. ¿Cómo están, por favor? Pues mira, muy, muy bien y sobre todo súper felices y muy contentos de estar aquí. Por eso agradecemos a Carpe Diem, que es nuestro promotor, nuestro tour manager mexicano. Y estamos súper, súper contentos y honrados de estar aquí contigo, Rafa, también. No, pues bienvenidos. Por favor, me gustaría que se presentaran cada uno en el idioma que quieran, no importa, aquí hay letritas. Nombre y posición en la banda. Hola, soy Nay, un barro en guitarra. Hola, soy Peter y yo me preocupé del sintés. Ok. Hola, soy Sue y soy canta. Bucarista. Bucarista. Ok. Bueno, pues yo soy Fred, el baterista o batería, no sé cómo lo decís aquí. Ok. El ruidoso, así le dicen. Hola. Soy Zen, vocalista e instrumento en el estudio. O sea, dos voces. O sea, eso está bueno. Estaba más o menos escuchando este asunto y es una propuesta que de repente suena como que apenas está llegando. O sea, es una cuestión electrónica. Cuando en los ochentas comenzaban estos sintes y estos aparatos que de repente los incluías en la música, era así como wow. Pero realmente hoy que ya los dominamos y que ya está tan tecnologizado. Bueno, pues ya se puede hacer una buena banda. Cuéntanos un poco por qué escoger esta electrónica, este rock electrónico. Pues mira, pues mira, porque somos ya gente no ancianas, pero ya un poco con algunos años y excepto la nena, que la llamamos la nena, que es la bajista. Ajá. Pero es que porque es nuestro background, o sea, que es la música que hemos escuchado de toda la vida y es más o menos, algunos más que otros, pero es la música y intentamos ponerla pues al estilo ahora del 21, del siglo XXI. Claro. Cuéntanos un poco de eso. Vale. Pues la banda la montó Zen, que es el cantante, y poco a poco se han añadido. Nosotros nos conocemos desde el 95. Yo acababa de trabajar en un disco con La Mano Negra. Ok. Y vi un anuncio en un estudio que buscaban un baterista y me voy a apuntar antes de hacer una depresión, me voy a apuntar y a tocar un poco. Y así nació. Y luego pues entró Peter, Sue, que es la mujer de Zen. Y la última en llegar en la banda, la nena, la chiquita, pues llegó hace muy poco y es su primera gira. Y tiene la suerte de hacer una gira internacional. Es su primera gira. Ok. Y pues así, y desde entonces... The Rocking the Band. Y pues desde entonces no paramos de tocar y aparte de ser una banda, somos amigos antes de todo. Y por supuesto pues un grupo y es nuestra primera gira internacional todos juntos. Ok. Ajá. ¿Dónde viven? O sea, ¿dónde ensayan? ¿Cómo le hacen? Digo, ahorita es muy fácil. La pandemia creo que nos enseñó precisamente a ensayar cada quien desde su casa y con la tecnología y Zoom y todas estas cosas. Pero, o sea, sí viven todos allá en Francia. ¿Cómo es la dinámica? Claro. Y nos preguntan cómo trabajamos o vivimos cada uno desde la pandemia. Ellos dos viven en el centro de Francia. Ok. Él vive en Bretaña y la nena también vive en el centro de Bretaña y yo cerca de París. Pues los ensayos están en casa de Zen, donde tenemos el estudio de grabación y de ensayos. Y en la pandemia pues nos reunimos cuando podíamos porque era muy prohibido para hacer Twitch y hacer conciertos por Twitch para el público. O sea, tocar sin público para el público. Que cada uno lo ve en su casa. Órale. Oigan, y bueno, me gustaría que cada uno me platicara más o menos su influencia porque también de ahí pues nace la licuadora, ¿no? De los Unidos. outranktos, ¿no?, ¿no? De los Unidos. O sea, ¿no? Dos o'das. Sí, sí. Tengo el tiempo. Sí. La visión es… No problema. Un plato. Es tú. Soy un fan de música. Ok. Sí. Tengo algo como 3000 CDs y gigabiertas de música, y escucho todo. desde obviamente New Wave, Depeche Mode, The Cure, Duran Duran, U2 pero también más rock actos, me encanta Bruce Springsteen, me encanta Sting me encanta David Bowie, Prince es un tipo de mezcla de todos esos sonidos y por eso tenemos una base linea, una guitarra, una batería electrónica y una batería, una batería, un reverb, un beatbox y eso es para mi influencia ok, no, ya estás ahí ah, si estoy aquí, pues yo tenía un background más bien rock pero me gusta también la música electrónica, bueno, me gusta toda la música porque cuando eres músico te gusta la música, no es un género en particular no digo, puedo escuchar de todo y luego me hago una opinión, si es bueno o si es malo a mi opinión en mí, nunca digo que es malo, sino que o me gusta o no me gusta porque a cada uno le gusta su historia pero yo soy más bien rock, punk, algo así pero también funk, me encanta Police, me encanta Prince me encantan cosas así y grupos también más pequeños, más chicos y ahora estamos también contentos porque vamos a estar con grupos locales y invito a la gente justamente a apoyar los grupos locales no solo los grupos extranjeros y sobre todo a los promotores también locales que hacen que vive esta escena local y es muy, muy importante apoyar a los grupos locales ok, tu influencia, por favor tenemos que apuntar porque el rock francés, digo ahorita ya nos llega por YouTube pero no estamos tan permeados del rock francés aquí en México ajá, maui sí, exacto, sí, exacto pero digo, yo creo que si hay que apuntarlo para tener rock francés sí, sí sí, sí, bueno, mano negra, obviamente sí, claro ajá órale ok French rock ok influencias yo prefiero la música electrónica pero con un aspecto muy pop como El Asur o Pet Shop Boys ok pero de vez en cuando prefiero música muy progresiva como Pink Floyd la única cosa que me interesa verdaderamente es utilizar sintetadores con una alma el resto no me interesa por eso hay una parte extraordinaria muy grande de la música que me interesa pero si tienes una música sin alma no me interesa ok puede ser rap, puede ser viejo rock o punk como ti los clásicos que cabrón ok y el más joven el más joven, por favor, tu influencia creo que para mí es más como Fred me encanta escuchar mucho punk y rock como The Offspring Foo Fighters pero me encanta descubrir otras canciones otras bandas así que escucho mucho música ok eso es correcto a mí me gustaría preguntarte a ti la más joven de repente pues en las bandas es súper refrescante tener a alguien joven pero 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 lidiar ya también con grandes personalidades y que ya tienen tan claro un objetivo y un sonido y demás ¿cómo ha sido para ti? que te hagan con gente con un background y un objetivo ¿cómo te sientes en el grupo? ¿cómo te sientes? creo que quizás es un poco intimidante lo suponemos se siente intimidada por estos muchachos sí sí no me encanta eso porque puedo aprender muchas cosas y creo que me encuentro mi lugar en esa banda así que es fácil y realmente es un poco estar en esta banda ok te prometo que dice esto pero no la pegamos así exactamente no hay guión atrás ni nada ni nada de eso oigan y platíquenme un poco cómo cómo es el contacto con con México o sea porque ahorita por ejemplo pensando en este asunto de las influencias tenemos muchas en común o sea obviamente pues sí pues Foo Fighters Pink Floyd etcétera pero de repente esto que dijiste de las escenas locales y y y pensando por ejemplo en en la dimensión de pues de toda Europa y que seguramente ha de haber miles de bandas indie que están haciendo cosas y que aquí pues todavía no las conocemos y demás cómo cómo fue este este contacto con México o sea porque la banda está ahorita aquí en Rock 111 ok pues yo ya había hecho giras en México con algunos grupos y cómo fue pues normalmente al inicio teníamos que ir a tocar a Los Ángeles que teníamos un promotor ahí en Los Ángeles pero que no era la persona adecuada que y hacemos que hoy nos canceló la la fecha que teníamos en el Whisky a Gogó así que yo comenté a mis amigos digo vamos a encontrar un plan B que yo sé que México está muy puntero en estilo en estilo de música electrónica veo que está sumergiendo está emergiendo toda esta clase de música y fue pues contactar con el Facebook porque ahora es la magia de esas redes sociales que nos permite descubrir grupos mexicanos que en la vida lo hubieras escuchado si no hubiese este sistema y pues contactado uno tal luego contacté con un chaval de la radio que es de Ecuador un tal León Gómez muy buen chaval que me dijo ah y le dije puedes anunciar que buscamos un promotor tal tal me ha dicho no voy a hacer esto porque igual vas a caer con gente que es un poco estafador yo te voy a mandar contactos y ellos tú contactar te van a contactar y tal tal y así pues de camino a camino pues me contactó una mañana abrí el Whatsapp y veo que tengo un mensaje de Carpe Diem Records no lo contacté no lo conozco y pues así así estuvimos contactando con Sol y Memo Guillermo y le dije mira nosotros queríamos ir a México teníamos la plata lista para ir a Los Ángeles o sea que se puede cambiar el destino y ir a México y estábamos también muy ilusionados de venir a México porque creo que la mente mexicana por lo menos sudamericana nos cae mejor que la mente gringa disculpa pero es la verdad si yo creo que estoy de acuerdo porque si parece mentira pero de repente algunos países europeos como que machan mejor en Latinoamérica que en Estados Unidos es que la gente de Sudamérica es menos prepotente y presumida que los americanos ¿me entiendes? que ahí se creen en los reyes del mundo no lo son en realidad no lo son y así pues así y contacté a Guillermo y Guillermo dice tranquilo a ver ¿tienes una fecha? tengo tengo una fecha el 2 de marzo pero no tengo me dice desde ¿cuándo a cuándo? con Javier que tiene una promotora que se llama Plástica Toe fue el primero con quien contacté y de hecho Guillermo me preguntó me dice ¿cuánta fecha? digo tengo una me dice ¿de cuándo a cuándo vas a estar? digo del 24 al 9 de marzo ok dice ok el 1 ¿qué haces? pues nada ahora tienes fecha el 29 ¿qué haces? nada ahora tienes fecha y al final nos encontramos con Sol y Guillermo que nos pusieron pues 12 eso y la visita en tu estudio de radio también ok y muchas cosas más y es flipante o sea que es súper flipante porque tenemos 12 cosas en 15 días pero estamos súper contentes y sobre todo honrado y de estar aquí y que la gente nos recibe porque vemos también que hay un recebimiento de la gente los vemos en las redes sociales gente que no conoce que te dice ah bienvenido a México es tu casa mi casa es tu casa y vamos a venir a todos los solos vamos a apoyar y digo sí gracias por apoyarlos pero también apoyar a las bandas locales que hay muy buenas bandas locales que nos van a apoyar en diferentes show en Toluca tenemos a uno que seguramente Chava Drago de Koda que conocéis que es una estrella aquí y nos has hecho el favor de venir un poco a apoyarnos y eso gracias a Guillermo y todo esto y así llegó la historia y creo bueno no estoy casi seguro que es la primera pero no será la última eso tú lo puedes confiar ok me gustaría preguntarle a los demás ¿qué sabes acerca de la música en México? ¿quién conoces o quién seguís? o no? o no no sé y hablar sobre el tipo de bandas que ha estado trabajando con en Sudamérica a lot of Argentina, creo Pues, de verdad tengo grupos que me mandan remixes de toda parte del mundo aquí en México he remezclado Isaac Chonky Frecuencias Ocultas Estatuas del Sol por ejemplo, porque tengo una lista Ajá, ajá Son españoles Son españoles, pero de vez en cuando vienen Sí, se han venido, claro Eso Y pues, podemos decir que hay una escena electrónica aquí en México que se compone cada grupo, más o menos hay dos personas uno que vas a sobre el teclado y el otro que vas a cantar Ajá Pero es una música muy rica muy interesante y hay una diferencia con la música de Argentina, por ejemplo o claro, de los Estados Unidos es una música muy ¿Cómo puedo decirlo? Muy romántica a mí me lo debe ver con mucha armonía Ok Es una gran diferencia porque otros países otros grupos quieren hacer más ¿Cómo decirlo? Más ruido Ajá, ajá Y aquí a mí me lo debe ver pues pienso que hay mucho más melodía Ok Y este vez me gusta mucho más Ok No, pues sí eso está interesante pero sí es cierto lo que dices hace falta de repente ese lazo entre entre muchos países europeos y México y sus bandas O sea, de repente si muchos lo han logrado como Panteón Rococo por ejemplo Maná O Maná Exacto Maná tiene una fama internacional Pero ya O sea, pero no muchos Y están de gira sé que están de gira aún Y lo que también queremos iniciar es como crear un puente musical Exacto Entre en media hay un charco ¿Sabes? Pero la distancia ahí con lo internet y todo se puede hacer Lo que queremos es esto venir aquí pero también traernos a bandas mexicanas a tocar ahí Claro Y que sepan un poco y que venan un poco la historia de cómo va el tema por Europa Es la idea The main thing is that especially with our kind of music we thought for too long that everything was happening in Germany in Sweden and over the last 20 years I really did my studies on this band and won yeah all those band Apoptigma and we realize now that it's saturated it's you see there's three festivals in Germany and it's always the same band and the place is locked and they don't welcome anyone UK as well also we have toured a lot in UK but it demands over and over and over again and very very also the place Sí fue fastidioso y los cansamos de esto porque parece que hay como si fuese una mafia ¿sabes? Sí, claro Sí, 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 claro y no para entrar en esta mafia pues no entras Sí, exacto y vemos que México está mucho más abierto y están están muy curiosos yo veo así en las redes gente muy que no se atreven a escuchar ¿me entiendes? le mandan son muy curiosos Sí, somos un país un país musical Sí y cuando han visto que veníamos pues he visto que muchos se conectaban al YouTube a ver a interesarse a ver vamos a ir a ver pero queremos un poquito entre comillas estudiar a ver ese grupo que va y te digo tenemos un retorno que es fenomenal fenomenal y lo vemos en todas las redes tenemos solicitudes de amistad todos los días pero los vemos muy curiosos y eso es muy muy interesante claro y espérate a que toquen eso es y espérate a que toquen live y también también nos entendemos recientemente por ejemplo Depeche Mode vino y fue y su DVD va a ser tomado por favor y la cura yo soy un fan de Inexces fan y recuerdo que Inexces fue enorme también en Sudamérica y me dijeron que este país realmente le gusta este tipo de la fe y y y y y te digo la sí toda la energía que pone el público mexicano que creo que yo que es un público muy bueno hemos si te cuento hemos viajado cuando era sábado hemos hecho 12 horas de avión hemos llegado hemos ido a tocar a Coacalco y nos hemos quedado y bueno estaba muy cansado he dicho a la gente disculpas porque estamos un poco cansados con el jet lag pero hemos recibido un apoyo y muy fraternal y nos hemos quedado pero wow la gente reaccionó pero de repente muy bien muy bien es que aquí en el país son pequeñas ciudades pero en todas hay o sea en todas hay como esa como dices esa esa necesidad de escuchar algo nuevo ¿no? y y también de tomarse esas bandas o sea por ejemplo yo no dudo que muchas mucha gente aquí en México como que nos enorgullecemos de apropiarnos de bandas que nadie más conoce eso eso es muy interesante aquí en México sí, sí, sí y vais a tener podrán decir ah México fue el primer país que acogió a Waiting for World y yo fui el primero que los fui a ver a Coacalco y tú eres eso es muy eso es muy y yo creo que esto le pone mucho afán a esto ¿sabes? y están te digo sí muy curiosos y tenemos sí estamos súper contentos y iremos de menos a más porque estamos ahora calentando los motores nos estamos adaptando un poco a la comida que pica nos estamos aguantando eso es una pregunta eso es una pregunta obligada al clima el jet lag ya se pasó o sea que vamos a ir de menos a más claro en este caso ¿qué quieres saber o visitar o ver sobre México? no sé creo que voy a descubrir a la hora en este momento en el momento de descubrir sí pero me encanta lo que veo hasta que llegue y me encanta este país y diferentes las personas son muy bien 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 amén es muy diferente de la Francia creo que sí las personas y el conocimiento y los otros me encanta ¿qué quieres saber de México? la gente ok solo las personas somos las personas las personas las personas las personas las personas las personas llenas de roja en esta gira tenemos muy pocos de off pero hemos también previsto ir a Teotihuacán porque creo que es como si vas a París y no ves la torre exactamente y tenemos también previsto yo tenía ilusionado de ver al Popocatepel porque siempre de pequeño me daba risa este como titicacá era muy muy gracioso pero de lejos de lejos y pues entonces y daremos una vuelta porque vamos a tocar a Puebla ok daremos una vuelta a Puebla hemos estudiado un poquito entre comillas a ver qué podíamos hacer en el tiempo que teníamos para visitar pero Teotihuacán eso está fijo fijo y todos los días nos paseamos por el barrio tenemos en Airbnb nos paseamos por el barrio nos encanta toda esta vida callejera que no tenemos en Europa toda esa vida que hay aquí los puestos de comida de tacos de fruta bueno de de recambio de nomás para nosotros es muy exótico quizás que nosotros somos muy exóticos para el público mexicano sí claro hay también esta cosa que nos están esperando sé que antes de venir yo recibía muchos mensajes de gente estamos deseando que lleguen ya porque somos muy curiosos de ver tal 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 y hay esta cosa que nos que sí claro y el chopo van a ir al chopo sí estamos en el chopo el 2 de marzo tocaremos en el chopo eso fue un plan que nos que nos digo que 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 Guillermo nos encontró en el chopo la única cosa que rockstar tiene que ir en este país es jugar en el chopo en el chopo tianguis sí significa que somos rockstars sí sé que es una suerte tremenda que tenemos porque sé que hay muchos grupos mexicanos y tenemos la suerte en el supremo de ir a tocar el chopo y por la noche tocaremos pero sabes que digo aquí me gustaría hacer puntual algo que que estábamos platicando exactamente creo que ahí está la prueba o sea de de cómo en la escena mexicana podemos hacer un hueco para una banda que viene desde desde otra latitud como Francia para que tengan esta experiencia del chopo sí sí y también o sea alguien se dio su lugar a fuerza y aparte de eso también de otro género porque yo lo que he visto mucho es muy punk rock gothic y que nos den la posibilidad y la oportunidad de tocar nuestra música electrónica es es realmente un placer y un honor para nosotros estar en el chopo we are an open mind public a lot a lot oigan y este y bueno además que otros planes tienen aquí en México van a estar un rato o sea la verdad está muy bien aprovechado el rato donde más van a estar vamos a tocar en Titanio TV ok vamos a tocar en el máximo rock aquí en el máximo rock cuando es eso el 29 es que no lo ya estoy o sea ya el 29 de febrero que es un año que tiene 29 pues lo aprovechamos y tocamos el 1 de marzo estaremos en Titanio en Titanio creo ajá y por la noche estaremos con Chava Drago en Toluca ok en Carpe Diem Records ajá el 2 a ver por el día estaremos en el Chopo a mediodía y por la noche en la Mezcalí ok y luego ya no me lo sé todo el 3 iremos a Teotihuacán el 4 vamos a descansar el 5 tocaremos en el metro que hoy fue nuestra primera experiencia de tocar en el metro hemos tocado hoy antes de venir a verte Rafa ajá en San Lázaro ajá y nos tocará Chavacanos y Torreo y acabaremos la gira en Etahuacoyot ajá no en Puebla en Puebla Puebla tenemos Puebla dos días en Puebla el 6 y el 7 y acabaremos la gira el 8 en Nesahuacoyot en Café Despacio el 8 de marzo en México hay historias sobre Nesahuacoyot como la ciudad de rock and roll aquí en México y Nesa vive alrededor 3 o 4 millones de personas it's a huge city and it's a rock and roll imagínate que Nesa si me dices 3 o 4 millones es la populación que tenemos en París exacto o sea a lo que y además capital de Francia y además la mitad about 2 million is young people sí 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 entonces está está bastante bastante ameno ahí en Nesa o sea como que como que todos los la gente que ha visitado México tiene que tocar en Nesa para sentir esa pues tenemos esta suerte que tocaremos en Nesa super bien que buena onda me gustaría digo obviamente ya se nos está acabando este tiempo ya veo a Paola así comiéndose las uñas pero me gustaría que cada uno me gustaría que cada uno me contara de su expectativa en esta gira que pues está bastante bien armada ¿alos que vos atendez de esta tournée? we 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 are not kind of strategic people you open a door you enter and then there's another door you enter and it's just an adventure and we don't know what's going to happen we we want to make it the best experience for us as human being as a family and having a great time and strengthening our our links and our bonds and we want to give pleasure to people and and we we yeah we yeah we want to give pleasure and passion and music and energy and we'll see we'll see what happen great expectation we've come beyond the age of having some expectations yes exact a ver por acá your expectation of this tour um i don't know um i think i'm still can't believe i'm here so yes i think i'm i just want to play and discover the people the place and yes just that and just provide but this time with the band and the people of this country ok pues yo es un poco un poco complicado porque soy profesor de historia y geografía y precisamente esta semana estamos estudiando con mis alumnos México ok no la historia verja es interesante pero la geografía actual si claro y es extraordinario es como un sueño que que vamos a a estudiar precisamente sacar una video fotos etc para decir verdaderamente pueden ver lo que estoy hablando si claro primero punto pero el segundo punto es que nuestra música es un poco especial estar en el estudio componer producir grabar y después dar a la gente y después recibir de la gente y esta experiencia muy especial vamos a encontrarla aquí en México vamos a darnos la música y vamos a recibir mucho 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 dulce si no y no va a ser la primera vez que vengan vas a ver eso yo te lo aseguro muchísimas gracias va a haber va a haber mucho más clases de geografía your expectations please I'm waiting for words when I'm going to live here I think that we'll finish in songs so I just want to go on stage and play and enjoy the time enjoy the food enjoy the people be careful with the food and with the flavors because there are ¿cómo se dice este mito? a story a fable a legend about the spicy food that that says de venganza de Moctezuma no pero pasa pasa with the spicy food the spicy food be careful ok so no I just want to enjoy this time together on stage and outside hijo y en Puebla se come súper bien ya me acordé no si tengan cuidado muchachos con la comida te digo para resumir bueno un poco de todo lo que se ha dicho o sea que si dar porque somos somos un grupo de música electrónica pero más que todo somos un grupo de vivo o sea de tocar en vivo no somos como debe ser la música claro estamos en el estudio mucho tiempo pero la música no sale o sea que te apartece la música pero cuando la das en vivo pues ya la regalas y ya no es tuya es de todos claro y es por eso que queremos que toda la gente aproveche y que y te digo que si podemos influir o ayudar a bandas locales y tal pues para eso estamos también no solo tocar y irnos a casa queremos compartir queremos que la gente venga a vernos en concierto dejar los móviles aprovechar el espectáculo no solo con el móvil dejar y venir después del show a vernos que somos muy disponibles para hacer fotos para platicar para bueno para lo que sea que vienen algunas chelas y hace falta venga the thing is with our band is that we always struggle to find our place in Europe because for the pure EBM gothic synthpop public and mainly bands and promoters and we were to rock for them for the rock people for the rock people we were to electronic and I think it was a question of time to arrive sorry for that oops for the people to be ready for this mixture and we really rock you know when we arrived at the first venue there was only problems with electronics because of the difference of electricity and stuff like that and we didn't panic we said okay we're going to take this away this away boom 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 and we didn't have any soundcheck we didn't have anything we just said boom boom let's go boom I know 99% of the synthpop band they would have collapsed and they would say and until the last second is drum we didn't knew if the electronic drum was going to work and we were on stage sitting on the and we just took something off the plug and boom the drum came and said okay let's go boom let's go it's not going to be there's no problems there's no solutions yes 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 no no exacto exacto yes exacto and the metro later on when we played we just arrived we plugged and we had a lot of troubles feedbacks and stuff like that but as long as the audience they have the right sound we can do it we play we play for the people exacto ah y yo creo que el público al revés yo creo que el público en lugar de decepcionarse alienta ¿no? o sea en esos momentos así de le está saliendo todo mal el público está así como wey no pasa nada si porque vente que también te preocupas que tengan un buen sonido si nosotros no tenemos un buen sonido en el plató o sea en el escenario da igual pero que la gente tenga un buen sonido es también algo importante pero vemos también que son muy sí así que esperan tranquilamente que arreglemos los problemas y cuando ya está arreglado pues a tres vamos y así take it easy take it easy sí es esto invito también a la gente que nos escuche en todo esto pues a venir a nuestro Facebook que es Waiting For Words en nuestro Instagram también Waiting For Words lo van a encontrar y de ahí pues podrán tener el Instagram Facebook de Nae de Peter de So de Zen y del mío Fred y no dudáis en añadir hacer solicitudes de amistades y platicar con nosotros que estamos súper contentos de platicar con vosotros perfecto oigan pues les repito ahí para que estén pendientes van a estar en Metro Toreo no más bien ya estuvieron en Metro Toreo pregunta se cambió se cambió se cambió ok bueno Metro Toreo van a estar por ahí Máximo Rock aquí en Atizapán este un lugar que siempre siempre se pone bien explosivo está bastante bastante chido 29 29 de febrero que cae mi querida Pau se me hace que vamos a ir a ese a ese a ese Máximo Rock eh Titanio si jueves jueves este pues es aquí cerca y aprovechar porque solo cada cuatro años eh el 29 si exactamente no volveremos más un 20 aparte de dentro cuatro años volveremos van a estar con mi querido Juanito Hernández a quien le mando muchos saludos a Titanio TV dicen que este de repente entre los medios somos competencia no es cierto no es cierto también vean Titanio TV eh tienen una súper plataforma para las bandas en vivo y bueno pues que mejor que que puedan tocar en vivo ahí van a estar en el capricho de la diablo en Toluca en con Chava Drago con Chava Drago exactamente gran voz aquí en México eh van a estar en el Chopo en la Mezcalí en este bueno van a estar en Teotihuacán por si quieren ahí este estolquear un poco a los quieren llevar porque no tenemos furgonetas y un auditor tiene nos puede llevar a Teotihuacán vas a ver que va a salir vas a ver o sea esto eso se arregla aquí y si no ve a Memo por ejemplo que siempre siempre resuelve todo pero Memo lo solicitamos ya mucho mucho está bien pónganlo a hacer algo de repente de repente nos aburra pero bueno pues en el Facebook ahí pueden checar todo lo que van a estar haciendo pues obviamente una super vibra la que acabamos de sentir ahorita me queda de tarea escuchar bandas de rock francés eso sí me queda mucho de tarea porque además sí es verdad o sea no es posible que estemos tan cerca y tan lejos o sea ya no tenemos pretexto de o sea ya está YouTube ya está Spotify ya está tantas plataformas o sea ya no podemos decir ah no soy de México ah ustedes son de Francia este y aprovecho también para mandar un saludo no hay que olvidar que estamos en el mismo planeta exactamente y quiero mandar un saludo a otra banda francesa mexicana que están allá siguen allá ellos son Huaca que bueno también estuvieron por acá muchos saludos hasta allá hasta París y hasta donde estén y pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias por venir muchas gracias a ti Rafa les vaticino un éxito bastante interesante take care with the revenge of Moctezuma please don't eat lo domaremos lo domaremos Moctezuma lo domaremos with the chili please be careful nada mejor para calentar la voz ¿no? una salsita verde una salsita roja no mejor mezcal o tequila eso está en el programa a que sí Memo eso está en el programa ah exacto sí eso sí es cierto y eso es y eso es la y la ventaja de ser por eso es la ventaja de ser barterista yo invito a todo el mundo a ser barterista claro porque podemos beber mezcal comer picantito y no pasa nada exactamente la desgracia es que tienes que recoger tu equipo después en lo que todos ya están no me digas eso pues ahí está pongan pongan mucha atención ahí está el facebook se los está dejando Beto Bonilla aquí abajo agradecemos a Carpe Diem a Memo y a Sol muchas gracias como siempre bienvenidos muchachos este a esta su casa que bueno pues estamos retomando con ellos varias varias cositas y bueno pues me da mucho gusto del otro lado de la cámara Paola muchas gracias Beto Cerón Beto Cerón que nos prestó un banquito más muchas gracias Beto que bueno que vives tan cerca para prestarnos otro banquito él es el responsable de YouTube Alberto Bonilla responsable de la edición Sharon Jadet en todas las relaciones y toda la gente que está trabajando en Riffs entonces muchas gracias comparten este video apunten las fechas y nos vemos la próxima hasta pronto hasta pronto Música